mejor estar exhalado ¡Yay! ¡Adiós! Ok pues estamos estamos aquí en un grad session este es el episodio something something del blog me imagino que vamos a hacer el segundo episodio el segundo episodio, el numero dos hace tiempo no salía a hacer nada aquí en el garage y vinimos hoy estamos con la señorita Beatriz que está por ahí, vamos a ver si podemos grabar el kit esta cámara está casi sin batería vamos a ver que pasa, la cosa es que estamos aquí en el garage, este es un garaje multipisos que yo uso mucho que si se fijan está prácticamente vacío stay tuned para que vean lo que estamos haciendo ok un segundo a cambio un segundo a Serp de luz ok les voy a enseñar básicamente el Serp del equipo que estoy usando hoy jajaja estamos grabando con la Sony DSC-HX80 lo que estoy usando para grabar ahora mismo está en un Live Stand Los flashes, que aunque me voy a poner el nombre de mis flashes, son los Speedlites, son unos Nurember Speedlites NW-663 Ellos son High Speed Sync con Canon, pero como todo el mundo sabe, yo me cambié ya de Canon para Sony Hasta la cámara de vlogging es de Sony Como quieran funcionan como Speedlites manuales, no me hacen High Speed Sync, pero hacen su función de Speedlite Así que es lo más importante, y son de Amazon, no son la cosa más grande del mundo, no son unos Speedlites Wow, pero realmente para el precio que son, están brutales y para todos los que tengan Canon, bregan a fuego Si han visto mis fotos y eso, pues han visto este esquí de antes, a mí me gusta mucho por los leading lines y la pendeja Vamos a acomodar entonces a ver aquí ahora, en esta área Con el Cityscape para atrás, con la luz, a ver si ya capturamos esto en boca Fuera de fuego para que se ve bonito Allá, su hermana, retocándose su make-up Me marie cabrón, me marie bien cabrón Wow Esta es nuestra modelo hoy Bea, hola Y le hola al corrido del vlog Hello Bea es de la montaña Ella vive en la playa, que es peor Es peor La playa no llega la señal ni nada de esas cosas Lo que pasa es que están aquí en Bayamón y están, mira, pegas al teléfono las dos Porque no tienen señal allá Es obvio Manatee un poquito más allá de ballena Yo estoy grabando con la Sony A7 Para los que tengan manos grandes como yo, en verdad que el grip es un palo Ayuda un montón para agarrar la cámara mucho más cómoda de ambos lados De ambos lados It's a wrap, bitches Otra vez metí en el teléfono Porque en manatino hay señal Bye Bye Y Yo, estamos allá afuera Estamos allá afuera Say yo, we out here Esto no es algo que sepa en español Bueno, estamos aquí en Santurce Esto es para 27$, ¿verdad? El barrio obrero, punto Estamos en el barrio Estoy aquí con Jailin What's up? Estamos haciendo una pequeña sesión aquí en la calle, al garete cuando nos guste, por el carajo cuando ya se vea cabrona este vlog yo lo estoy uniendo con el shooting de ayer, porque el shooting de ayer fue cortito y el hoy también va a ser bastante corto así que uno este vlog de los dos y nada, ahorita los pongo por ahí tirado a una esquina para que vean lo que estamos haciendo say bye este link parece que voto a la llave ok, para este cambio en verdad no he encontrado un spot chilling así que nos metimos aquí en este parking que está vacío en Santurce y monté un estudio aquí, al garete porque soy un anormal, y como nadie nunca me cree que yo me tiro estas mierdas al garete, random donde sea pues para que vean lo que estoy haciendo para que después entonces, que conste por poco se cae la camarilla por poco so it's a wrap yo terminamos la sesión aquí con la señorita Jailene Mercedes es verdad si estamos aquí en Santurce en el carajo metidos aquí en la puñeta en un parking nos inventamos algo bien chévere como fue la experiencia ¿te gustó? fue cool ya pronto harán las fotos por ahí pero esto es un preview ahí más o menos del invento que nos tiramos aquí todavía está ahí montado el estudio improvisado en la calle así que está lloviendo nos vamos bye, chequeamos se cuidan, hablamos bye ok, so hoy no salí a la calle de ese tal pero estaba en la oficina editando y todo ese revulu que siempre hacemos en otros canales del importe y el mercado y todo eso pero me dio hambre así que vine a los mejores chinos que hay en todo el área de donde yo vivo los mejores chinos aquí en toda alta en el barrio Walung vamos a conocerla a ver si está la dueña por ahí si no está en la empleada yo llevo años viniendo aquí y en verdad que los chinos son los mejores los tostones están duros con cojones los mejores del mundo tostoncitos con agua no hay break no hay pa nadie el que es de toda alta sabe la que hay son los chinos de tortas ahí los mejores del planeta punto y se acabó hombre hija de puta mucha hambre pero aquí está ahí el que está ahí es Susana es Susana Susana es la propietaria de Walung es la mejor mira Susana dile a la gente del blog si realmente tu tu no usas lagarto ¿verdad? aquí se cocina con vaca de verdad con cerdos de verdad y con gallinas de verdad ¿ok? no se usa el lagarto Se encojona, se encojona, cada vez que le diga eso se encojona